¿López Obrador se va a ir? ¿Y qué? ¿Después qué? ¿Y después de ti? Ah, no, esa es de otra vez, ¿no? Pero por ahí va la cosa, ¿después de él qué? Sí, bueno, pues yo creo que esa es la gran, ya ni siquiera creo que la gran pregunta, sino el gran deber ciudadano, ¿no? Porque a mí sí también hay quien me pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar? No va a haber otra figura como López Obrador. Así hay que entender que el presidente que tenemos en este momento va más allá de las críticas piteras que le hacen sus detractores. Es un líder social, moral, que sí rosa, para mucha de la gente que lo sigue y lo quiere, en lo religioso. Sí rosa en un fenómeno sociológico que vamos a estudiar más allá de su actuar político. Estoy convencido de ello. Yo estudié historiografía y me extraña que historiadores como Krause y como todos estos no vean el potencial de liderazgo que tiene López Obrador. Entonces, sí, el vacío, el hueco que va a dejar, gane Claudia o quien sea, ¿no? Yo veo difícil que sea quien sea, veo más claro a Claudia, pero no va a llenar ese hueco. Y no creo que lo pretenda, sería un despropósito, ¿no? Nadie podría llenar ese hueco. Entonces, sí creo que ahí el deber es ciudadano. Se acabó, o sea, esta transición del Mesías López Obrador o de San Andrés ha pasado. Y ahora lo que queda es lo que se empezó a construir, empujar para que se siga construyendo, para que se siga caminando en esa dirección, no permitir un solo retroceso. Imagínate que nos quieran echar para atrás el derecho de las mujeres a abortar o el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse. Lo van a intentar. Entonces, ahora lo que queda es defender lo ganado e ir por más. Pero sí va a ser más difícil porque no hay un motor, no hay un quijote de la política que vaya a empujar la esperanza de la gente. Y para mí la esperanza es el recurso natural, no renovable, más valioso que tenemos. Y López Obrador logró extraerlo. Si no, no hubiera ganado. Logró extraernos esperanza, incluso a huellas como yo, que estábamos desencantados y estábamos rozando ya en el cinismo de no creer que este país tuviera una salida.